Hola queridos míos, sí, salón dos, Y bueno, si usted llama estas? si, si usted habla de la traducción cómo lo detecta, su profesora Magfusa ya empezamos Oraciones Condicionales y siempre quiero decir si usted habla de la traducción y si usted habla de esta traducción y si usted habla de la traducción ¡Gracias por esta traducción! ¡Gracias por ver el video! Si no está contento con su compra, le devolveremos su dinero. Si no está contento con su compra, le devolvemos su dinero. Si no está contento con sus connectionses, le devolvamos su dinero. 3. 4. 9. 10. En este caso, hay dos ejemplos muy importantes. Grammatica Ahora, la teoría de la condición es muy bien, nosotros tenemos un poco de la clave de la clave. Nosotros tenemos que ver si, si nos ayudan. Ahora, vamos a ver si nos ayudan. Si nos ayudan muy bien. Bita es el idioma de, y el segundo es el idioma de, y el segundo es el idioma de. Si nos ayudan de, nos ayudan de, nos ayudan de. Si, no. Si, no. No, si logramos sobre el TDI, ¿por qué decir? Si, es presente el indicativo presente. Si logramos sobre el TDI, si logramos sobre el TDI, si logramos sobre el TDI, está en el TDI, en el TDI, en el TDI, está en el TDI, si logramos sobre el TDI. Habla todo los días. Si no hay nada, no hay dinero. Si presentamos indicativos-imperativos, en una forma de celebrar la siguiente forma. Segunda forma, si aparece en la segunda forma de celebrar el tiempo. Por ejemplo, si no yo voy a ver en nada más, si no yo voy a ver en nada más, como se encuentren en nada más. Si no yo voy a ver en nada más, si no yo voy a ver en nada más. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de que no hay autobús, no hay un taxi. Si el autobús se dice, el taxi se dice. El taxi se dice. El taxi se dice. El taxi se dice. Pide un taxi. Luego, el primer capo de presentar un indicativo. El primer capo de imperativo. El primer capo de imperativo. Si puedes comprar el pan, si puedes comprar el pan, si puedes comprar el pan. Luego, el primer capo de presentar el primer capo de presentar. Si salgo pronto de trabajar y reaver a Marta. Con el primer capo de presentar. La semana que estudió, Marta y Luz fue. Y el primer capo de presentar un indicativo, y el primer capo de futuro, es el primer capo de imperfecto. Si compras tres pacientes y el dinero, si compras tres pacientes y el dinero de dinero. Para comprarme, si compras tres pacientes. Si compras tres pacientes y el dinero, preface para el dinero y el dinero. En este momento, en este momento, en este momento, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, Si usted nos votan, nosotros subiremos las pensiones. Si usted nos votan, nosotros subiremos las pensiones. Si usted nos promete que el gobierno tiene más dinero en educación y sanidad. Por último, les prometo que todo el mundo tendrá lo que necesita si ustedes votan a mi partido. Si usted nos promete que si usted nos promete que si usted nos promete que todo el mundo tendrá un trabajo. Si usted nos promete que si usted nos promete que no se promete que no se promete. Si usted nos promete que qué los琴 Si usted nos promete que no la se promete que no se promete que? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Debe? ¿H 사실 es posible que alguien le responda a esa cosa? ¿Horrible? ¿Rasvo? ¡Precioso! ¿No es tan mal? ¿No le llame mas? ¡Aburido! ¿Si? Romántico. Romántico. El original, el original, es muy bonito, muy impresionante y impresionante. Las personas están en cuenta y están en cuenta. Los pensamientos están en todos lados. Bueno, Pablo y Julio están buscando posteros para su habitación. Y luego Pablo y Julián le preguntaron a las cartas de las flores. Pablo, mira este del hombre y la nieve, qué bonito, ¿te gusta? Yo le dije a las cartas de las cartas de las flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Julián, no mucho, no mucho. ¿Puedo ir a las cartas de las flores? El de las flores, en este lugar, el artículo, el poster, el postre, de las flores. Gulli, poster, me han dicho que los españoles no tienen que ponerlo en el poster de las flores. Por eso, se puede ponerlo en la parte de las flores. Pablo, ¿eso? ¡Ay, eso es horrible! ¿Qué es lo que me parece? Juliá, ¿no te parece romántico el de las flores? ¿Gulli, ¿es un romántico? Pablo, no, me parece que es un poco aburrido. Me parece que la comunicación me preocupa con la contaminación del aire. Ahora vos anuncias un nombreippy eleva. Si yo me preocupa. Yo me preocupo. Yo también me preocupo, yo no me preocupo. 2. Roberto no le interesa la política. 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 Roberto no le interesa la política.